¡Uh! ¡Uh! Vámonos para el barriarán, ya que la prima se ha acabado ¡Vámonos para el barriarán, ya que la prima se ha acabado! ¡Vámonos para el barriarán, ya que la prima se ha acabado! La prima se ha acabado ¡Vámonos para el barriarán, ya que la prima se ha acabado!